Y andaban en eso la pareja, así, despacito porque no hay apuro, hasta que se termine el agua y el termo andaban. En una de esas, un pollo al lado del que maneja. A la velocidad, no iban fuerte, pero eran 40 kilómetros. Para andar en bicicleta ya es fuerte. Y a él le pareció que para pollo era mucha velocidad. Además pollo grande, lo mira así y queda pasmado, el pollo tres patas. Entonces le dice a la mujer, vieja dice, mirá lo que tengo al lado. Ay, dice, qué pollo grande. No, no, dice, asomate y mirá lo que yo estoy viendo, a ver si, o estoy mal de la vista yo. Y la mujer se asoma y dice, no viejo, estás bien, tiene tres patas. Dice, pero mirá lo vos. Y entonces ya, como el pollo no aminoraba la marcha, ni jadeaba ni nada, ya, el espíritu competencia, el tipo ya le pega la aceleradita. No dice nada, pero de 40 lo manda a 50 y 55. Y el pollo encantado lo miraba como diciendo, por mí dale. Y no le decía nada, lo miraba nomás y este le mandaba la aceleradita sin decirle nada a la mujer, lo estoy corriendo. Porque si no la mujer empieza, viejo, aflojá, ¿viste? Lo manda de 55 a 60 a 65. Y el pollo encantado como si le dara alegría andar más fuerte. Y entonces ya, este, este, sin decir nada, se lo manda a 75. Al pollo le flameaba la cresta, pero era como si no viviera. Era como una alegría que le daba. Y entonces lo mandó a 85. Y el pollo lo miró como diciendo, ah, querés coser? Porque con las vistas le hablaba. Lo miró así, le hizo así, y se le puso adelante, che, como haciéndole burla, y pegó la acelerada y se fue. Y vos sabés que se enloqueció este otro, como diciendo, ¿cómo me va a ganar un pollo por aunque tenga tres patas? Y vos sabés que lo entró a acelerar, a acelerar. 90, 95, 100, 110, no puede serlo así un pollo, 110. Y cuando llega a los 120, el pollo que se manda para un camino lateral de tierra, che. Y este otro, ¡ay! Y el pollo se ve la polvadera y se va y se va y se va. Y si siguen andando despacio, no nos va a creer nadie, vieja, esto, no nos va a creer nadie. Y por ahí una gran arcada, este, y decía, criadero de pollos, una empresa muy, muy importante. Y sale un señor de guardapolvo, dice, ¿qué deseaba? Dice, mire, dice, yo, dice, no sé si animarme a decirle, dice, usted me va a tomar por loco, hermano. Usted sabe que yo salí a dar unas vueltas con mi mujer acá, con la vieja, tomó unos matis, me apareó un pollo, ¿ví? Por ahí usted va a pensar que uno es un extraterrestre, una cosa que está diciendo una barbaridad. Y un pollo grande, y un pollo de tres patas. Y yo entré a acelerar, esas cosas de uno, ¿ví? Tras acelerar y el pollo también. Y 65, y 70, y 85, a 120 lo tuve y no lo alcancé, a 130 no lo alcancé. Y se me perdió y agarró para este lado. Y yo tengo miedo de contarlo, van a decir que unos locos. La tengo a mi mujer de testigo, pero es un juicio comprometido porque es mi mujer. No me van a contar. Entonces, dice, no, no. Tranquilícese, nadie lo va a tomar por loco. Porque ese pollo que usted vio, es un experimento biogenético de este establecimiento avícola. ¿Cómo? El establecimiento avícola tiene un proyecto a largo plazo, esto no es fácil, pero es un experimento biogenético. ¿Qué viene a ser eso? ¿Usted escuchó hablar de los niños de probeta? Bueno, esto es lo mismo, pero con pollos. Se cortan genes, se suman genes, se sacan genes, hasta que por probeta se genera un pollo que uno quiere. ¿Me explico? Ah, ¿y ustedes son los inventores? Nosotros, estamos en proyecto, ¿vivo? Estamos, pero ya hemos logrado lo que usted vio. Pero es invento argentino, entrerriano. Vieja dice, entrerriano como nosotros, el invento. Así que, usted lo inventó, es tremendo. Y dígame una pregunta, disculpe, ¿no? ¿Cómo del invento ese? ¿Cómo dijo bio, cómo? Biogenético. Dice, ¿por qué tres patas? Dice, bueno, mire, esta es una empresa que va más allá de la caja registradora, contempla el tema social. ¿Qué pasa en una familia cuando hay tres chicos? Y se ha comprado un pollo, un día domingo con mucho esfuerzo. Entonces, yo quiero la pata, yo quiero la pata, y hay uno que queda sin pata. Entonces, esto resuelve un problema, porque los padres dejan de comer y yo le falta para el hijo, pero siempre le falta una. Acá la tienes. Y le dice, ¿te diste cuenta, vieja? Dice, qué lindo ver que siempre dicen que la ciencia es fría y qué sé yo. Y que, ¿eh? Qué lindo. Y entrerriano el invento, encima. Perdón, Edón, este, y el invento, este, bio, cómo dijo, genético. Este, no les ha hecho sacrificar cosas importantes del pollo, como ser. Dice, por ejemplo, conserva el mismo gusto de pollo, así con... Dice, no sabemos porque todavía no pudimos alcanzar ninguno. ¡Gracias!